Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Una sola fiesta gaucha, se destaca entre los gauchos, Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucha, hermanos, fiesta de las tradiciones donde los jinetes reinan y en donde los payadores son sus brillantes estrellas, poderosas caballadas entremezcladas con cantos donde el asado y el mate hacen roncha entre paisanos. Por eso, señor, no dude, si busca una fiesta gaucha, búsquelo al Daniel San Luis que anda por toda la patria. Muy buenas, buenas, paisanos de mi tierra. Esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino, pero bien argentino. Estamos en los pagos de Azul y si digo Azul estoy acá en el campo de jineteada de Carlitos Biondo, pero voy al encuentro de un querido amigo de muchos años, de muchos años y un hombre que ya es leyenda, uno de los grandes payadores, Jorge Alberto Zocodato. Mi querido amigo. ¿Cómo andás, hermano? Qué alegría inmensa verte. Lo mismo. Contento, rozagante y siempre con María Marta que no te da un pasito de ventaja. No, como decían, me tengo que comprar un tarro de curavichera. Pero qué linda. Qué linda fiesta para reencuentro. ¿Por qué? Porque uno encontrarnos con ustedes que siempre le hacen tan bien a la tradición por la difusión de todo esto que tanta falta no hace. No todos los públicos que miran televisión o escuchan radio tienen 20 años. Nuestros viejos añoran las cosas de ellos y hay que mostrárselas, ponérselas ahí para que les reviva el corazón, el alma, el espíritu. Y yo vengo contratado por Carlitos Biondo, como decías vos, que fue con quién empecé a animar Gineteado. No me digas. En La Pampa, mirá vos, mirá vos. Y ahora nos juntamos en la otra punta del camino los dos, achacosos, pero con el espíritu fuerte. Yo sabía que eran amigos de muchos años, me digo, pero no sabía que... Porque él es pampeano, claro, y se afincó acá en los pagos de azúcar. Así es, así es. Y entonces cuando era muy joven empezó a ser Gineteada, Carlitos. Tendría 15 años, mirá lo que te digo. Y bueno, ahí empecé a trabajar yo con él, con el padre de él. Después hicimos fiestas muy grandes con el hermano que falleció hace un tiempo largo. Y hacíamos fiestas muy grandes con el hermano de Carlos. Pero yo empecé con Carlos. La pregunta de mi yo, porque siempre te pregunto sobre cosas tuyas. ¿Le hacés a las bochas todavía? Sí. Estoy medio abandonado. No me digas. Estoy medio perezoso. Mirá que yo pongo plata en manos tuyas por lo que me han contado. Me dedico a otras cosas, pero no te las puedo contar. Bueno, después en privado me las decís. Pero sé que sos un gran bochófilo, se dice, ¿no? Bochófilo se dice, no, yo soy aficionado nomás, pero algunos partiditos hemos dejado en el camino también, algún famoso. ¿Qué va a ser? Y bueno, siempre es grato encontrarte, querido Soco. Igualmente. Yo recuerdo cuando venías a... Estamos hablando de más de 25, 30 años cuando venías a la radio, cuando yo estaba en Radio Provincia. No. Venía el placer. Más, ¿no? Más, más. No hable. No hablemos. No hablemos. No, va a ser más viejo que... Lo que pasa es que eso nos da el beneficio de la experiencia, un poco más de comprensión y tolerancia, tal vez. Esa la palabra. Pero nos da la tristeza de que hemos visto partir muchos amigos, compañeros. La vida es así. Sí. Decía el Indio Vares alguna vuelta, dice, nacer, vivir y morir son leyes universales. Esa. Esa. Pero bueno, nos queda el recuerdo. Vos sabés que yo te dije, antes de partir quiero tener ese material y darse a los muchachitos jóvenes que no saben por ahí quién fue el Indio Vares, Julio Secundino Cabeza. Y tengo todo grabado del programa de Miguel en vivo. Estás vos en varias. En varias. Recuerdo una que vos hiciste referencia cuando el Indio Vares le dice, lo habían echado de la radio, lo habían desvinculado de la radio, y dice, bueno, dice, Miguel, quédese tranquilo, que los que apagan fogones algún día se morirán de frío. ¿Te acordás? Y vos. Y con memoria tenés. Y estabas vos en esa. Mirá vos, mirá vos. Así que siempre es grato y te vamos a estar escuchando, relatando, poniendo esa gota de humor tan linda que le sacás una sonrisa a todos los paisanos, que nos hace falta en estos tiempos alguna sonrisa, ¿no? Reírnos un poquito. Y sí, son tiempos muy difíciles. Siempre el pueblo necesita la riqueza en el espíritu, pero también necesita tener un buen trabajo, comodidades, como todo el mundo. Como todo el mundo. Estamos pasando tiempos muy malos, que este país no lo merece. No lo merece. No lo merece. Pero puede ser que salgamos adelante, si Dios quiere. Ojalá. Soco, querido, tenemos que ir a la música en Fiesta Gaucha. ¿Qué te puedo pedir a vos, si no la impronta del payador? Acá, en azul, y recorrer a la sabiduría que tienen ustedes, los payadores, el arte de improvisar. Yo les diría, televidentes, amigos, que no sea parte de la pantalla, que ya viene la música, viene la jineteada, con toda la experiencia que tiene mi amiguito, el patrón de este programa tan gaucho y tan querido por toda la gente. Bueno, lo dijo Jorge Alberto Socodato. Nos vamos ya a la música en esta fiesta gaucha, pero no se vaya porque vamos a vivir una fiesta muy buena con este, con este grande, con Jorge Alberto Socodato. Rosaura, ha de extrañarte recibir noticias mías, la verdad, que ni debía ni siquiera recordarte. Si te escribo es pa' contarte lo de que vos te has marchao, todo el mar que aquí ha quedao, ¿de a poco se ha ido perdiendo, al tiempo que fue creciendo el gurí que me has dejao? Es bueno, a tu vergüenza se mete que te enteres en que brete has metido a mi conciencia, una carta, una carta, la impaciencia, el ir a pedirte cuentas, la otra carta, la vergüenza del hijo que pide amparo, las cartas se barajaron y al final tuve clemencia. Con el hijo enteré en mis brazos y un dolor fiero en mi pecho, lo vi en mi rancho desecho y mi sueño hecho pedazo, pero Dios que en el fracaso quiso quedarse a mi lado, para el tío juego a mi pasado y tiró sobre sus llamas aquella palabra, mamá, que el gurí ya había olvidado. Ya ves, los años han pasado de eso que te he monoprar, porque no quiero ensuciar la carta que te he mandado, nada de vos ha quedado mi rastro de tu veneno, solo un algo al que no temo porque no hiere mi orgullo, él tiene, él tiene los ojos tuyos igualitos. Pero bueno. Bueno, muy buenas tardes, estamos acá, ¿Quién les habla? Julio Torres, de La Pago de la Plata. Tenemos la suerte de poder estar compartiendo esta gran fiesta acá en la casa de Carlos Biondo. Y por supuesto, para este programa de Daniel San Luis, que llega a todas partes del mundo y por supuesto, en este domingo, donde con mucho frío, pero con ese calor humano que llega de la gente, que se ha venido a llegar a estos pagos de azul, donde esta hermosa fiesta compartimos en familia. Con un buen público, lástima, como decíamos hace un ratito, con frío. Pero bien, si el usar correctamente el traje gaucho sonor, para mí con mucho honor, se lleva gallardamente. Y el que esto tenga presente y se sienta un gaucho leal, no denigre en carnaval por hacerse el divertido, un traje gaucho, que ha sido el orgullo nacional. La patada de campo, el rebenque, como para decirle, largue nomás, lo está por destapar. Atención, se cruzó el rebenque. Vamos a ver qué pasa, paliente número uno. Primer reservado que se larga en la ruega. Vamos a ver qué dice, qué dice este juego aquí en iglesia. Vamos a ver, ya ha hecho un cuerpo, se ha figurado en los... Vamos a ver, pegó la salida, se lo enganchó, pegó la afirmación. Ahí se está castigando, castigando por los juan. Me lo llevaba lindo. Número tres, se acomodó el rebenque, pegó la enganchada, salió por el campo y se lo encampó nomás, castigando por el rebenque, trabajando por la espuela. De un lado para el otro, como galleta en boca vieja, lo lleva bien afirmado el hombre cuando hay campana. Y fuerte ese aplauso. Vamos a ver qué pasa, pegó el rasazo, se afigó la escuela, se perdió la bola, los perros lo siguen por detrás, castigando al hombre lo que es para el campo, regresó para el alambrado. Donde allá nos afirmó. Ahí lo tenemos, bueno, ahí está pasando la fecha. Ahí estamos, señores. Arrancó el rebenque, lo tenemos que ir haciendo, estamos cambiando la ropa, señores, que tiene una patadita. Ahí lo tenemos, esto es para nosotros. Se la va ganando, se la va ganando, se la va ganando. Entra Vittarubo Churrú. Y usted, compañero. ¡Bala! Se la va ganando, se la va ganando. Ahí lo tenemos, señores. Arrancó el rebenque, las colgadoras seguidas. Esto es para nosotros. Todo el dilato, el rebenque, el paisano. Llega el tiempo de jineteada. Entra Vittarubo Churrú. Y usted, compañero. ¡Ja! Estamos a pedir. Arrancó el rebenque, señores. Ahí lo tenemos, lo carrió un poquito. Y lo dejó por el camino, compañero. ¡Ja! Ahí estamos, señores. Esto levantó la balda. Lo tenemos que ir haciendo. A Belén le va cambiando la ropa. Lo carrió, lo carrió. Ahí fue la ropa, el rumbo del aguán. Y ahí lo tenemos, lo que lanzó. ¡Ja, señores! Ahí estamos, palenque número uno. Dice el rebenque, el hombre. Llega el rebenque, el paisano del palenque número dos. Se llama Prebostini. Nos prendió por la panza. Ahí lo tenemos, señores. Arrancó el borrudo. Estábamos trabajando. El jinete le va cambiando la lonja. El perro que le hace mucha. Llegó al tiempo. Se santigó el paisano. Su rebenque. Cuando guste y cuando quiera. Esperó con las patas como el que le arrancó el reboleo, señores. Ahí lo tenemos trabajando. Le va cambiando la lonja. Le tiró una patadita. ¡Bueno, bueno! ¡No de cómodo! Bueno, amigos, quiero saludar muy, bueno, muy especialmente a Daniel San Luis, este gran amigo, director de este programa que hace tantos años está en la sintonía de, no solo de Argentina, sino de América, en Uruguay, hace muchísimos años que se ve. Hoy acá en Uruguay lo recibimos con América Sport. Este programa, bueno, que ha ganado Martín Fielo, que ha ganado un montón de premios. Bueno, y hoy tenemos el honor de poder compartir estos minutos junto a María Marta. Y, bueno, próximamente podremos darle un fuerte abrazo a Daniel y recibirlo también en nuestro canto, aquí más acá de Uruguay. Bueno, muchas gracias por este obsequio, por este presente. Mire, querido, Oscar Ramírez va a tener su boina para el próximo video que grabemos. Así que, bueno, el agradecimiento, agradecimiento a Daniel, a María Marta. Bueno, y gracias por permitirnos estos minutos de compartir la música, esta música de la patria grande que tanto queremos y que tanto nos une. Siempre enlazando canciones, enlazando amistad, es lo más lindo que nos va dejando la música. Así que, un apretado abrazo para Daniel, con el que podemos compartir nuestra música y vamos pronto. Un apretado abrazo, familia. La fiesta gaucha, se destaca entre los gauchos. Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucho. Sadaik, el valor de la música. AVI, Asociación Argentina de Intérpretes. ¿Estás pensando en organizar una jineteada? Entonces es el momento de contratar el seguro que toman las fiestas más importantes del país. Segurosparaginetes.com Disponemos de cobertura para todos los deportes hípicos. Además, protegemos a espectadores, brindamos control de alcoholemia, alquiler de cascos y chalecos. Tu seguridad es nuestro compromiso. Somos especialistas en soluciones integrales en seguros. Se paga por jinete y no por monta. Visite nuestra web a través de www.segurosparaginetes.com Nuestros números, celular 3467 630911, fijo 03467 42 1047. Gustavo Aguirre, asesor, productor de seguros, matrícula 8835. El viejo rancho, compra y venta de antigüedades, cuchillos antiguos, ponchos, rebenques, rastras, recados, mates de plata, carruajes antiguos, muebles de estilo de campo, rejas artesanales. En antigüedades, en antigüedades criollas, todo lo tiene el viejo rancho de Jonathan y Pucha. Charla 160, vebia. Comuníquese al 2364-221-836. El viejo rancho, compra y venta de antigüedades, cuchillos antiguos, ponchos, rebenques, rastras, recados, mates de plata, carruajes antiguos, muebles de estilo de campo, rejas artesanales. En antigüedades criollas, todo lo tiene el viejo rancho de Jonathan y Pucha. Charla 160, vebia. Comuníquese al 2364-221-836. 24, 25 y 26 de mayo, gran fiesta patria por los festejos de la Revolución de Mayo. En la ciudad de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Viernes 24, noche de gala, en el Teatro Español. Contrapunto de Payadores con Emanuel Gaboto, Susana Repeto y Carlos Eferra. El canto surero con Claudio Agrelo. Sábado 25, gran desfile cívico y criollo. Con la presencia de las chatas navarreras, más de 20 tropillas entabladas, carruajes y centros tradicionalistas. La animación de Gustavo Andrade. Luego el almuerzo criollo en el Centro Tradicionalista El Fortín. Por la tarde, jura de tropillas entabladas, suelta y entrevero. El domingo 26, gran jineteada en el Centro Tradicionalista El Fortín, con 50 reservados en el ruedo. Categoría basto con encimera, con 600.000 pesos en premio. Mima, Osvaldo Santilli. Desde el viernes por la noche y hasta el domingo, muestra y charla de aperos criollos a cargo de Agrupación Tradicionalista y Cultural Rinconada Criolla. Auspicia Municipalidad de 25 de mayo, entrada libre y gratuita. Por más informes, con Luis Valenzano, al 2345-51-2507. Con Bautista Menteguía, 2345-44-0671. Recuerde, 24, 25 y 26 de mayo, gran fiesta criolla en la ciudad de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Una sola fiesta gaucha, se destaca entre los gauchos, Daniel San Luis. Bienvenido al Pago de Azul, querido Daniel San Luis. Gracias, querido Jorge Alberto Socodato. Hablar de Socodato es hablar de tradición, porque yo lo conocí, nos conocimos hace muchos años, allá en la vieja radio argentina. Cuando el director era nada más y nada menos que Alfredo Almanza, ¿te acordás, querido Socodato? Y Miguelito Franco nos convocaba tarde a tarde en un alto en la huella. Así que bueno, vamos a recordar a tanta gente que tuvimos el honor, la riqueza de conocerlo. Como el viejo cuyo se fundió en cabeza que decía, jinete y reservado, reservado y jinete. Maroma, corral y vete, revén, que es buena, recao. Es presente, es pasagua, es coraje, es virtud. Es norte, oeste, sur, la pampa y el litoral. Y es deporte nacional del gaucho de su juventud. Así son las jineteadas de nuestra patria argentina. Es un barrio de las pilas y cien hombres como tailada. Y aprovecho la volada a dar mi concepto entre otros. Y que quede entre nosotros quien paga, quiere escuchar. Es ciencia de la padrinaria y el pelaje de los postros. Esto es algo de melón y reservado de renombre. Es el grito, voy al hombre, caracuy es garrón. Es rienda lisa y cinchón, rebenques y bastos pelados. Es el cuerito volcado, relincho, poncho, balajo. Hoy es fuente de trabajo, jinete y reservado. Nos vamos a ir al paléque número uno, donde ahí está Nahuel Biondo, en el drogón de Carlitos Biondo. Pero muy bien, sí señor, de la sangre, de este organizador que se atreinteró acá en los pagos de Azul, proviniendo... Lo van a ir tirando, 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 ahí está Nahuel Biondo. Y bueno, 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 y ha ganado tiempo. El capatá de Ganto, ahí lo salió, salió a trabajarlo. Se empezó a coger con las espuelas en el medio que se le queda. Fue con la media vuelta. Los perros lo siguen como siguiendo, a ver qué pasa. Se agrandó el reservado. Cuántas veces tenemos, el reservado de los riletes salió. Morales se afirmó, me voy con el enganche. Lo van siguiendo los perros. Mientras el reservado vaya arriba, lo cambió la vuelta. No, 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 no. Con la espuela trabajando muy bien el hombre cuando llegan los empadrinadores. Le pegó el enganchón, salió de media vuelta, se lo llevó para el campo, lo pasó un poquito para adelante y lo pasó para el otro lado. Y nuestros hijos nacieron... ...la collaró cerquita, le va cambiando la lonja, se la va ganando, es linda. Llega el tiempo, señores, dentro de los empadrinadores. Y mi compañero. Secretario del Caballo de Quineciada, hoy queriendo poder tener una nueva ley. Ya se reen los caballos de Quineciada. Ahí estamos, señores. Arranco, Martín, Rafael, Marisa, la Quineciada, le tiró la patadita, no me tiran de repente, quiere llegar a la campana, señores. Llega, llega Manuel Moraga. Y usted, compañero. Ahí estamos, señores. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos, señores. Bueno, se quedó entretenida, ahora sí. Ahora sí, con dos señores, ahí lo tenemos. Estamos cambiando la lonja. Se quedó entretenida, bueno. Bueno, lo dejó por el camino, compañero. Y familia, vamos llegando al final de la jornada, en la fiesta que año a año nos convoca Carlitos Viendo. Fiesta suspendida, por cierto, porque era el otro fin de semana, se vino, cinco días llovió. No, pero se pudo hacer, y hay un lindo marco de público. Hay fiestas por todos lados, le digo, pero igual la convocatoria de Carlitos Viendo es única. Porque es así, como lo ven, un hombre liberal y un hombre que, de corazón abierto, como Nío Dornero, como decía el Indio Vare. Carlitos, querido. Me alegro de verte bien, San Luis. A mí también. Voy a tapar el micrófono, como dice el camarada, porque si no se... Hay tanto viento hoy, nos tocó un día ventoso, que dice que así no se filtra el ruido del viento. Carlitos, bueno, mirá, mirá la gente que tenés. Mucha gente. A pesar de... Tocaron todas las fiestas ahora, fiestas suspendidas. Sí, hay alrededor de tres jineteadas. Tres jineteadas grandes. Y bueno, por la tuya grande, la gente te sigue. Ha venido público. Ha venido público. Te llenó el campo. Y bueno, pero vos fijate si no había fiesta... Tres fiestas que tenés acá, como siempre. Sí. Lo ponés de vuelta y media como la taba. Menos mal que tenemos suerte. Siempre. La gente te sigue a vos. Siempre digo lo mío. Y es la propaganda que hacés vos también. Bueno, tratamos de poner un granito de arena. Si no hay propaganda, no, no, no. Es cierto, es cierto. Bueno, estaba en el hotel acá, estaba viendo el programa nuestro, ayer a la noche, sábado, que es la repetición. Pero uno, como decimos, ponemos un granito de arena, pero lo importante es la confianza que tiene en vos. Porque si hay un hombre... Nunca te voy a decir, lo digo públicamente, un día le digo, Carlito, suspéndala que llueve. ¿Te acordás? Me dijiste, sí, me dijiste, no, Daniel, ahora si abre... Le metemos nomás. Sí, le metemos nomás. Y si no, cargue una jaula de vaca y le pago a todo el mundo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, habla de la responsabilidad de que no la hacés con la boletería, la quinetía. No, no, no. Hay que poner algo siempre. Sí, siempre que pueda. Sí. La gente, los muchachitos. Ahí vi las nietas, andaba una de bocado. Sí, sí, Doman. Doman, todas camperas salieron. Así que, Carlito, mirá, siempre te traigo un regalito. Te traje el mate de fiesta de gaucha. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Lo tenés, ¿no? Como mate. No te lo sacó Lustó. No, no. Te lo quiso sacar. Sí, sí. Bueno, pero te traje una cosa muy linda de Lago Marcino, de mi amigo Nito Riera. Muchas gracias. Una linda boina, mirala para que veas qué linda. Es un espectáculo. Esta es para cuando vas a Domiguiar, cuando vas al pueblo, mirá. Sí, a las jineteadas. Cuando vas a las jineteadas. Voy a la otra jineteada también. Dice que no pasa el agua con esta, porque está hecha de una manera especial el tejido. Son bárbaras. Gracias, San Luis. Siempre un gusto. Vos, pa, se voló el sombrero. Bueno, no importa. No me va a pasar como un, te cuento, un payador que estaba saludando a unas señoras grandes que lo venían a saludar y le decía, y se saca el sombrero en un momento dado. Y una mujer le dice a la otra, había sido pelado. No digo, no digo, no digo el payador. Se sorprendió, se sorprendió. Se sorprendió. Y el car de los fierros al crujir de los cañones, fueron música y canción a los relinchos y senceres. Pa, qué lindo. Esto es del viejo Cabeza. Sí, de Secundino. Mi amigo Julio Secundino Cabeza. Fui gran amigo de Julio. Así que bueno, con la imagen de Carlitos Biondo, les decimos desde acá, desde Los Pagos de Azul. Decilo vos, al final, hasta la vuelta. Y nos vamos a la gileteada. No, nos vamos ya, ya terminamos. Vamos a seguir, si queremos, mañana luna. Pero, algunos puertos más podemos montar. Claro que sí. Desde acá, desde Los Pagos de Azul, de Los Pagos de Biondo, hasta la vuelta, paisano. Hasta la vuelta, eh. Una sola fiesta gaucha se destaca entre los gauchos.